¿Qué pasa McFly's? Y qué pasaría si les dijera que tal vez con el final de Ant-Man ¡Fuimos timbados! Pero antes de empezar les quería decir, sin que se vayan a poner tristes Que este McFly's podría ser el último video en este set que están viendo acá No digas eso mi amor, por favor Yo siempre me pongo nostálgico con este tema de los sets, ya he tenido varios Y este justamente fue mi primer y mi único set que he tenido desde que me mudé acá a México Donde hemos vivido un montón de experiencias brutales Así que obviamente hay un poquillo de nostalgia Pero bueno, la razón es que ya se acerca la peliboda Me voy a mudar a otro peliepa Voy a tener un set nuevo Ese nuevo set seguramente les va a gustar un montón Ya van a ver el resultado brutal de cómo va a quedar ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus Así que para no perderte el nuevo set y todo lo que se viene Suscríbete con campanita Y así estarás formando parte de esta desarrollada comunidad Es tiempo de morbonsear Lo bueno es que ahora este peli set lo va a estar usando mi hermana Así que si quieren seguir viendo este peli set Ahora lo pueden ver en su canal Se los voy a dejar por ahí en la descripción Para que se suscriban Y la diferencia es que ya no me van a ver ahí Sino que van a ver otra cara Que es la peli hermana Haremos que valga la pena Haremos Actualizando noticias viejas y veloces El director de Avengers Kang Dynasty Acaba de confirmar que el personaje de Namor Estará en la película Ya puedes venirte Kevin Feige también ha confirmado que antes del estreno de Kang Dynasty y Secret Wars Muy probablemente veremos la segunda película de Shang-Chi De hecho ya ha entrado en calendario de producción Lo cual quiere decir que todavía no hay fecha de estreno específica Pero sí hay ya una fecha para comenzar la producción Que solamente lo sabe Marvel Studios Hace poquito se llevó a cabo el evento de ComFest Donde Elizabeth Olsen estuvo presente Yo solamente me estoy preguntando ¿Cuándo demonios habrá un evento acá en el que venga Elizabeth Olsen acá en México? O en Colombia o en un lugar así como más cercano Que yo sepa que ella va a estar Y automáticamente compro el vuelo Y me voy a conocer a la brujilla Pero lo que sí espoileó entre comillas Es lo que todos pensamos Y es que Scarlet Witch no murió en el final de Multiverse of Madness Como les dije Si no hay cuerpo Es porque quizás no hay muerte Así que es muy probable que la bruja escarlata Haya sobrevivido a este hecho De que un castillo entero le cayera encima Seguramente puede resistir cosas mucho peores La brujita está viva Y también mi esperanza de conocerla algún día Con respecto a esa frase De que si no hay cuerpo Entonces tampoco hay muerte Pues también podemos pensar en el Kang Conquistador de Quantumania Y les quería avisar que estoy preparando Un videillo completo Dedicado solamente a ese tema De por qué Kang no murió Y en quién se podría transformar Seguramente ya han visto por ahí esa teoría Pero se las voy a ampliar de una forma brutal Joder, qué emoción Ya se están comenzando a ver los resultados De que en Marvel Studios Quieren priorizar la calidad sobre la cantidad Esta es una medida que también se comenzó a implementar Desde que se fue Bob Chapek El antiguo CEO de Disney Y volvió Bob Iger a la cabeza Digamos que el verdadero ratón Ha vuelto a la cabeza Y junto con Kevin Feige Van a estar mejorando algunas cosillas Que tal vez no salieron muy bien En la fase 4 Porque si siguen sacando tantas series Pero carecen de calidad Tal vez nos negamos a verlas Mejor nos negamos ¡No me hablas así! Y como les dije Estas medidas ya comenzaron a verse Porque se ha confirmado Que en este año 2023 Solamente se van a estrenar Dos series de Marvel Studios Y adivinen cuáles son En efecto las que se van a estrenar Son justamente la segunda temporada De Loki Y la serie de la invasión secreta Skrull ¡Joder! ¡Qué emoción! ¿Pero qué ha pasado entonces Con Agatha Harkness La serie de Echo? ¡Joder! ¡Esto sí es una mierda! Esta nueva medida También ha afectado A un estreno más De Marvel de este año Y me refiero a The Marvels Que por cierto Ya salió el primer póster promocional Con muchísimo tiempo de anticipación Pero con el lanzamiento De este póster Se ha confirmado Que la película Se retrasó Hasta noviembre De este año Y es que si no lo recordaban The Marvels Originalmente se iba a estrenar En julio Así que fueron Cuatro meses de retraso Para The Marvels Lo cual significa Que también hay más tiempo Para pulir un poco mejor Los efectos especiales E incluso Hacer algunos cambios En la historia Si fueran necesarios ¡Joder! ¡El cine ha muerto! Siguiendo con Avengers Kang Dynasty El medio de direct Ha soltado un tremendo rumor Asegurando de que Spider-Man Tendrá muchísimo más protagonismo Del que esperamos En esta película Y es que realmente Spider-Man No ha tenido tanto protagonismo En las anteriores películas De Vengadores Sin embargo ahora Después de Spider-Man No Way Home Y siendo que Peter Parker Es uno de los personajes Que ahora más Tiene experiencia con el multiverso Pues obviamente Tiene muchísimo sentido Que Spider-Man Sea uno de los personajes Más importantes En la historia multiversal De la dinastía de Kang Y de Secret Wars Y eso que solo estamos hablando De un Spider-Man Pero que pasará Cuando empiecen los rumores De Andrew Gott Y Tobey Gott Volviendo en Secret Wars ¡Tuve fe! Y es que al parecer Tendremos mucho Spider-Man Multiversal En los futuros años Porque otro rumor Del mismo portal Asegura que El Spider-Man De Tom Holland Tendrá un cameo En la película De Spider-Man Across the Spider-Verse Que también llega este año Pero aquí el tema Que lo va a cambiar todo Es que el cameo No sería En una versión animada Que es lo normal Lo que todo el mundo Esperaría Sino que se habla De un cameo Live action O sea que se rompería Toda la estructura De la película Porque obviamente Estaremos viendo animación Pero en el cameo De Tom Holland Entraríamos al mundo Live action No sé cómo lo harían Pero sería impresionante ¿Qué? Me da curiosidad Si a ustedes les gusta Esta idea De que un cameo De Spider-Man Sea live action O les hubiera gustado Que sí aparezca Tom Holland Pero que sea En forma animada Yo pienso que esto Cambia muchas cosas Con respecto a cómo Entendemos el multiverso Porque si esto sucede Y vemos a un Tom Holland Live action Quiere decir que Todo ese multiverso De Spider-Verse Que estábamos viendo En esas películas Pertenece a una dimensión Que es exclusivamente animada Y no se atreven A mezclar los conceptos Oye, oye Despacio Cerebrito Por ejemplo En el universo de Star Wars Es muy común ver Que sacan series animadas Que sí son canónicas Con respecto a las películas Y simplemente Estamos viendo Esas historias En formato animado Pero si estos personajes Vuelven a aparecer En una película live action Pues ya no van a aparecer Obviamente en forma animada Ya aparecen como live action O sea que Star Wars Si saca proyectos animados Pero cuando mezcla las cosas No mezcla formatos Obviamente nunca se va a atrever A mezclar animación Con live action Al final es como La serie de What If ¿No? Estamos viendo al vigilante O al Ultrón infinito En forma animada Pero no quiere decir Que los personajes Solo existen en un universo animado Obviamente existen En el multiverso normal Que estamos viendo Pero ¿Qué estaría pasando aquí Si va a ser un cameo De Tom Holland En un formato live action Dentro de un universo animado Pues básicamente Estarían confirmando Que este Miles Morales No existe En un formato live action Todos estos Spider-Man Que estamos viendo En esta película Simplemente existirían En dimensiones Donde todo es animación Y Marvel No estaría mezclando Los conceptos En fin Para no quebrarnos Más la cabeza Esto es un rumor No sabemos si va a pasar Y si Tom Holland O Tobey Maguire O quien sea Aparecen en la cross De Spider-Verse O en la siguiente Yo si espero Que aparezcan en formato animado Para que no tengamos Ninguna ruptura enorme Multiversal Ni ninguna mezcla De conceptos El final de Antoine Quentumania Y no me refiero A las post créditos Me refiero A la escena final Donde Scott vuelve A caminar otra vez Feliz por la ciudad Y toda la cosa Siento que fue una de las cosas Que más le causó conflicto A la gente Porque la gente Quería ver más caos Y destrucción Sin embargo El día de hoy Veremos una teoría Que puede cambiar Completamente Ese concepto Para los personajes Y el final Quizás no sería Tan feliz Como lo presentó La película Ya puedes venirte Como les decía La película termina Justamente como comienza Con Scott Caminando por la ciudad Otra vez sonriendo La diferencia Es que tiene Unos cuantos golpes Y un ojo morado Debido a la desarrollada Que le dieron Pero aquí viene El primer detalle extraño O el primer error De toda esta secuencia En la escena inicial De la película Vemos que Scott Nos está narrando Que su vida No es normal Pero realmente No nos está contando La historia a nosotros Sino que se las está contando A unos niños Que estaban por ahí Escuchándolo Mientras él leía El libro Que había escrito Que se llama Looking out for the little guy Entonces Todas sus palabras De que su vida No tenía sentido Se la estaba diciendo A los niños Pero aquí viene la pregunta Al final de la película ¿A quién le estaba Narrando Scott? Intentas decirme Ya él no está hablando Con ningún niño Ya no le estaba contando Su libro a nadie Así que ¿Con quién demonios Estaba hablando Scott? Es como si él estuviera hablando Solo porque sí Como si Kang Hubiese escrito Un guión exactamente De lo que él Tiene que decir Así como lo vimos En Loki Estás loco Pero bueno Aquí comenzamos a ver Ciertos puntos De por qué las cosas Al parecer No están bien O no están como en orden En esta secuencia final De Quantumania Para iniciar De lo menos importante A lo más Hasta se habla De este graffiti Pintado en la pared Que no estaba En la secuencia inicial Y que al parecer Lo raro de todo esto Es que los grafitis De los personajes Y las pinturas De homenaje Se suelen hacer Cuando los personajes Ya no están O cuando se han muerto Y en el caso de Ant-Man Él estuvo desaparecido Durante el break Cuando nadie lo conocía Y ya cuando lo empezaron A conocer Él nunca ha muerto Obviamente Ni se ha sacrificado Por nadie Así que en teoría Las pinturas sobre el personaje En la ciudad Están medio raras No entiendo De qué hablas Moriste Una cosa que al parecer Predomina también En esta escena Es una paleta De colores Muy inspirada En los atuendos De Kang el Conquistador Vemos que muchas personas Andan vestidas Justamente con colores morados No solamente esta chica Sino también otra chica Que aparece por acá Y luego también Vemos personas Con vestidos Más como de color verde Y hasta el pastel Que le entregan a Ant-Man Tiene estos colores verdes Recordando también Un poco al conquistador No entiendo De qué hablas Se ha llegado a decir Incluso que la gente Está actuando Medio raro Cuando Scott Comienza a darse cuenta De que algo no está bien Y que a lo mejor Más bien Él la cagó Por haber asesinado A esta variante Del conquistador Hay personas Que estarían Hasta medio en trance Como si se tratara De el Hex Que Wanda construyó En WandaVision Donde la gente No sabía Ni lo que estaba haciendo Estás loco Amo este lugar Durante todo el rato En esta escena Nos estuvimos preguntando ¿Será que se iba a terminar así Super feliz? ¿O será que algo raro Va a pasar en cualquier momento? ¿Será que de repente El mayor plot twist De la película Es que Scott Nunca salió del reactor Y ese final feliz Simplemente se lo imaginó Pero la teoría No dice eso La teoría continúa Con cosas raras Como que de repente Este viejito Ya reconoce Un poco más a Scott Le dice que en realidad Es el hombre bicho O algo así Y de repente Vemos que el viejillo Ya le cobra el consumo A Scott Algo que no hizo En la escena inicial De la película Todo esto podría ser Un simple chiste De que como es Ant-Man Y no Spider-Man Pues ahora sí le cobro Y ya está Lo que se estaba mencionando Es que quizás Este final Si haya cambiado todo Para el personaje Porque existe Una pequeña posibilidad De que por todos estos cambios Scott junto con toda su familia Haya salido a un universo Que no es el suyo Pero todavía No se ha dado cuenta De que se cambió De universo Yo quiero de lo que fuma Este tipo De repente Pasamos a un universo Con ligeras diferencias Como que si le cobran El café O como que ahora El pastel sabe un poco A caca Sabiendo que Scott Siempre ha sido Muy fan De los pasteles Pero cuál es el mejor Argumento Que podría darle Todo el sentido Del mundo A esta teoría Y que nos va a volar La cabeza Se los digo A continuación En el final de Loki Observamos que Cada vez que un Kang Es asesinado Absolutamente Todo puede cambiar En el universo Como se conocía Y en el entorno Por ejemplo Sylvie expulsa a Loki Por el Tempat Loki cae Aparentemente En el universo Que ya conocía En la TVA Pero una vez que Sylvie asesina Aquel que permanece Vemos que ya Loki está En un universo Que es muy diferente A lo que él recordaba De repente Ya no hay estatua De los guardianes del tiempo Sino que hay una estatua Gigante del conquistador Y de repente También Mobius Ya no lo conoce ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué fue lo que causó Este cambio de universo? Porque de repente Loki está en un sitio Que ya no es Como lo recordaba Pues lo que cambió Todo esto Fue la muerte De aquel que permanece La muerte de un Kang Si todo este concepto Lo movemos a Quantumania Podemos pensar Que cuando ellos Asesinan Entre comillas Al Kang guerrero De esta película Una vez que es asesinado Y ellos vuelven A su universo Les va a pasar Lo mismo Que le pasó a Loki Está volviendo O a otro universo O a un universo Que ha sido reescrito En ciertas cosas Así que por eso Hay tantos cambios Y así como Loki De repente se encontró Con una TVA Completamente diferente Con estatuas de Kang Y con un montón de cosas Ahora Scott Se encuentra con un universo Donde ya le cobran el café Donde ya los pasteles No saben Como él lo recuerda Y donde hay gente Que se está comportando De una forma Un poco más extraña Con atuendos Y con unas paletas De colores similares Al conquistador Y hasta con grafitis Pintados en la pared De Ant-Man Que antes no estaban ahí Y que parece Que Ant-Man estaba muerto En ese universo Y le están haciendo homenajes Estoy creyendo Hijo Si creen que tiene sentido O pueden aportar algo También lo pueden hacer En los comentarios Y todo eso está bastante cool Para la retroalimentación Tanto en videos Como en el debate De los comentarios Así que no se vayan Sin comentar Activen esa campanita Y nos vemos en la siguiente Y me pregunto ¿Qué pasa si un día Despierto en la mañana Abro la puerta Todo el universo es distinto Y de repente Estoy casado con la bruja? Me concentraré En lo que más deseo Y si tú pudieras despertar En un universo Que es completamente nuevo ¿Qué te gustaría Que sucediera? Me concentraré En lo que más deseo